Y mientras tanto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha nombrado, ha anunciado su nuevo gabinete de ministros. Así es, con la presencia de algunos ministros que participaban del gabinete a nivel nacional, por eso ya mismo junto con ustedes recorremos. Dani, ¿te parece quiénes se suman justamente al gabinete de Kicillof, reelecto en provincia de Buenos Aires? Bueno, el Ministerio de Gobierno para Carlos Carly Bianco, un hombre que ha estado permanentemente con Kicillof ya desde la campaña para el primer mandato. Un hombre que había sido jefe de gabinete en el comienzo justamente de gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Gabriel Catopodis se hace cargo del Ministerio de Infraestructura, viene de ocupar el mismo cargo en el ámbito nacional y pasamos a uno de los cargos importantes porque se va a Sergio Berni, que ahora va a ser senador. Y lo reemplazará allí Javier Alonso, al frente del Ministerio de Seguridad en la provincia de Buenos Aires. En el caso puntual de justicia, quien llega es un hombre sumamente reconocido a nivel judicial en el país, un hombre que ha estado justamente muy cerca del Ministerio de Justicia a nivel nacional. De hecho, fue el Vice Ministro de Justicia de la Nación. Estamos hablando de Martín Mena. Tal cual. Bueno, también muy conocida Silvina Batakis, que viene de presidir el Banco Nación después de haber ocupado otros cargos importantes. Y ahora va a ser la Ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano en la provincia de Buenos Aires. Y al frente del desarrollo de la comunidad queda Andrés Larroque, que se mantiene justamente en el cargo, habida cuenta de lo que ha sido la primera etapa, los primeros cuatro años de Axel Kicillof como gobernador bonaerente. Allí está entonces el nuevo Gabinete de Ministros en la provincia de Buenos Aires, anunciado por Kicillof.